muy buenas amigos de youtube vengo a presentarles esta cámara que viene siendo como réplica de gopro esta se llama sports cam es contra el agua dice que soporta 30 metros bajo el agua dice full hd y esta cámara ha de estar alrededor de unos 300 500 pesos más o menos y pues aquí viene lo que trae viene para poner casco manubrio y una base y así es la cámara sin su protección pues ella viene aquí con su protección incluida esta cámara ya la he probado y la verdad que sí pues si soporta lo que el agua pero su calidad pues obviamente es un poco más baja que el agro pro bueno algo algo bajo así si es considerable pero pues para lo que cuesta la verdad que si vale la pena porque no es cara es barata y si y si te sirve de mucho veamos que trae adentro pues esto es lo que trae bien en la cámara una base para casco unas correas su manual de usuario cable cargador de usb tipo micro y para el manubrio y para el manubrio aquí está ese es el manual que pues muchos no lo utilizan pero esto es algo de lo que trae y explica cómo abrir la cámara botones aquí está aquí viene todo para su uso por si alguna duda y esta es la cámara algo liviana pero creo que sí está bien su diseño su calidad es repito como para lo que cuesta si la verdad vale la pena si la verdad vale la pena y vamos a encenderla aquí está sports cámara como les digo la calidad pues no es muy buena pero vale lo que cuesta y veamos aquí hay que abrir esto ya está ya la pude abrir aquí está esta es la cámara algo livianita este es su conector y esta es su entrada de micro SD para guardar sus archivos que no viene incluida bueno pues como les dije esta cámara ya la he probado y si soporta bajo el agua y caídas ya la verdad que si piensan comprarla para un regalo de su hijo o algo para comenzar lo que es esto grabar video en deportes pues la verdad si es buena compra cualquier duda me pueden preguntar y les resuelvo hasta luego